Música Nada más que vivir en España nos hace bravo, porque tenemos tanta diversidad aquí y disfrutamos de tantas cosas que eso te hace fuerte y bravo. Este disco es elegido porque es uno de mis discos preferentes para decir al mundo entero, mira que importante el flamenco. Mike Davies viene a España y se inspira en el flamenco. Este disco fue el que me marcó a mí desde niño. Cuando vi yo que la guitarra sonaba doble y era Paco solo haciendo esas cosas tan maravillosas, ¿no? Mi disco fue bonito. El último disco de Camarón, por supuesto. Aquí en este disco se puede decir, José, cada día cantas mejor, ¿no? Y lo hizo como a cosas hechas. Me decía, mira, voy a dejar este disco que vaya a reventar con este disco ya. Soy Tomatito y esta es mi selección musical elegida para bravos. El flamenco es bravo de verdad.